Pssst, soy yo, Pik. ¿No me recuerdas? Desde hace más de 20 años te acompaño. Estuve a tu lado en momentos difíciles, pero también en los más bellos. No solo sigo fortificado con hierro y alto contenido de fibra, también me puse más guapo. Siempre estaré cuidando de ti y tu familia. Lo mejor de compartir está con Pik.